¡Es la hora del cuento, niños! Bien, ¿queréis saber qué hizo Caillou hoy? El cuento de hoy se llama Caillou hace galletas. Todo sucedió cuando Caillou solo tenía tres años. Caillou, tendrás que jugar sin hacer ruido. Rosy va a descansar. ¡Caillou! ¡Pero quiero jugar! Claro que puedes jugar, pero sin hacer ruido. Caillou pensaba que jugar sin hacer ruido no era tan divertido. ¡Caillou! Te he dicho que jugaras sin hacer ruido. ¡Galletas! ¡Quiero galletas! ¡Tengo hambre! Así que Caillou se fue a la cocina. ¡Miel! ¡Miel! Caillou decidió hacer galletas de miel. ¡Caillou empezó a hacer muchas galletas de miel! ¡Caillou empezó a hacer muchas galletas de miel! ¡Gruesas, delgadas, planas y redondas! ¡Oh, Caillou! ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo galletas. Mira cómo lo has ensuciado todo. ¿Quieres que lo limpiemos entre los dos? ¡Sí, mamá! ¡Tú y yo! Tenemos que dejarlo todo bien limpio. Bueno, ¿quieres traerme el cogedor? ¡Aquí está! ¿Sabes? Eres mi ayudante preferido. Caillou. Caillou estaba muy orgulloso. Estaba ayudando a su madre a hacer galletas. ¡Mamá! ¡Tú has ensuciado! Tienes razón. Mamá también ensucia. ¡Papá, papá! ¡Prueba las galletas! ¡Prueba las galletas! ¿Quién ha hecho estas galletas tan buenas? Yo y mamá me ha ayudado. ¡Mamá, papá, mirad! ¿Qué estás haciendo, Caillou? ¡Estoy ensuciando!